Buenas, buenas noches. Ah, que hay gente. Les advierto una cosa, nos lo vamos a pasar bien. Va a ser una noche de estas así como para pasarlo bien. Ustedes perdonen, disculpen que estemos un poco retrasados. Ellos lo son desde hace tiempo. No empecemos ya porque la noche se promete con mucha broma. Es que cuando llegamos, íbamos a empezar la media, en punto, en punto, pero en punto, y se nos metió un chicharro en la zapatilla. Hubo otro que se le metió, y ustedes saben que cuando un chicharro se mete, a veces da gustito, otras veces no. Pero este era gracioso, este era de allí, de ahí mismo, de Santa Cruz. Pero mira, de Santa Cruz de Santa Cruz, de Santa Cruz de los de abajo. Que cuando llueve se moja y todo se lo lleva a la corriente. Sí, porque ellos vinieron el otro día. Ustedes saben que nosotros estamos en Navidad y en Carnavales. Y resulta que el otro día en las canteras hicieron un belén precioso de arena. Los chichas también lo hicieron, porque ellos lo imitan todo. Lo pasa es que no se les ocurrió otra cosa que empezar por el castillo. Todavía no han terminado. Lo cogieron rápido también, ¿eh? Las piedras una por una. El castillo les quedó precioso. O Herodes está allí viviendo. Había quedado sin casa. Está allí. El de aquí no. El de aquí se terminó. O la arena. O el niño Jesús. El padre del niño Jesús. Bueno, en realidad el padre, ¿saben? Lo están buscando. La madre sí sé que estaba. María. Oye, oye. Les cuento todo eso porque estamos en Navidad. Ustedes dirán, pues si estamos carnavales. Ah, haber elegido muestre en vez de susto. Es lo que hay de estar. Mira, me pueden encender la luz, por favor, que estoy viendo aquí un amigo. Yo no sé si ustedes lo quieren. Yo sí. O yo me dedico al tema del humor. Me dedico también a hacer la compra por fuera. Y entonces yo cuando veo, cuando voy a ruedas de prensa y esas cosas, porque yo trabajo de esas cosas, pues entonces me veo amigos de hace tiempo que no lo veía. Y aquí estoy viendo a Juan. Yo le llamo Juan. Hola, Juan. Enciéndeme la luz que no lo ve. Yo creí que estaba aquí. Es ruta que está aquí. ¿Qué pasó, alcalde? Que, por cierto, estamos en Carrizal. No se te olvide. Solo tengo a... Lo sabía. Lo sabía. Tú ten claro que eres el alcalde de ellos, pero ellos no quieren saber nada contigo. Pero son más buenos. Oye, ahora en serio. Gracias por estar aquí con parte de tu corporación. Creo que está también el primer teniente alcalde. Y también más gente de la corporación. Veo que son todos jóvenes. Así que bienvenidos. Espero que se lo pasen bien. Y ya sabes, estamos en Carrizal. ¡Guau! Gracias. Esto promete. Creo que se van a meter mucho contigo. Yo he estado oyendo las letras y, bah, te van a coger. No, y los concejales también van a alcanzar un cacho largo. Pasen, pasen. Vayan bajando. Enciéndenle la luz que se nos van a caer y después nos van a pedir seguro. ¡Ay, Angelín! ¿Tú no podías venir a otra hora? ¡Míralo, hombre! Encima, Angelín. Claro, como un Angelín, él viene cuando le da la gana. Como viene con alas. ¡Sigue! ¡Coño, esa piba es nueva, Ángel! ¡Estás otra! ¡Dayo, tú estás tordeando una nueva! ¡Míralo! ¡Ah, es la misma! ¡Perdón! ¡Es la misma! Ustedes es que son unos mal pensados. ¿Dónde te vas a sentar, Angelín? Como si estuvieras en tu casa. Yo te espero. ¡Échale la luz para acá, que no ves! Es verdad, no ves. No, yo vacilo con eso. Pero sí me gustaría dar un aplauso a Angelín, que es un gran murguero. Que es de esa gente, me hace recordar a otro gran murguero de cuando uno tenía pelo en el estadio insular, que se llamaba Emilio Gómez, y se llama Emilio Gómez, que también lo conocí viendo. Y fue gradualmente perdiendo la vista. Y es lo mismo que le está pasando a Angelín, pero Angelín tiene una gran suerte, igual que lo tiene mi otro amigo. Que todos nosotros te queremos unas artallas como tú sabes cómo somos, a partir de ahora te imaginas cómo vamos a ser. O sea, siempre nos vas a tener como tú nos has conocido de antes. Flaco, porque tú te acuerdas que yo era flaco, pelo largo, rubio, precioso. Así que ese es el recuerdo que vas a tener de mi siempre. Ojo, como yo te voy a decir a ti que gordos tastinos, te doy así que verás. Bueno, yo no me voy a enrollar más porque esto va a ser una noche que espero que se diviertan un montón. Y, oye, ¿quién está por aquí? ¿Quiénes están por aquí? Buenas noches. ¿Se pagaron o algo? Están en primera fila, debe ser que son los invitados, son los que pagan. Porque antes que salga este Mario, no, otro que sale, que siempre se mete con toda la gente que paga en la murga. Bueno, aquí facturan un montón. Veo amigos por ahí, amigos por allí. Bueno, les voy a dejar con una comparsa, eso sí, una comparsa chiquitita, porque ellos en realidad tienen más plumas, tienen más todo y tienen más. Ellos, fíjense, si son buenos, que decidieron pues no concursar nunca más en Las Palmas, en el carnaval. Pero eso sí, Israel Reyes, que para eso sabe un rato más que yo, pues los vi yo y dijo, esto para las oberturas me viene, maravilloso. Ellos van a estar otra vez encima del escenario, son de un municipio que ustedes quieren un montón, porque yo sé que ustedes, que pasa, ya empezamos otra vez. Aquí nos presentamos una vez solas, no nos hace falta dos. Con una sola que nos presentemos y llenamos el teatro. Otros se presentan dos y el segundo día la mitad, nosotros no. ¡Cacho! ¡No se rían! Es lo que tiene ahí a todas las presentaciones. Esto es humor. Las murgas se meten con los políticos, se meten con los periodistas. Uy, ¿por qué yo no me puedo meter con las murgas? Ahora aprovecho y me meto con ellas, pero de cariño, eso sí. Bueno, un recuerdo para los arimánchicos, lo hicieron muy bien. Yo estuve en el segundo día que era más cómodo, tenía sitio para todo el mundo. Me lo pasé más bien con Roberto, ¡bah! Y Roberto está más gordo, por cierto. No se lo vayan a decir. Y Kiko Barroso también. Bueno, les voy a dejar con un maravilloso espectáculo que van a ofrecernos ahora Tony y su gente. En ese caso, la comparsa Araguime. ¡Gracias! 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y que bien te sentirás. Siempre que bebes campas son conservos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, míre hacia arriba Disfruta las cosas Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, no tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir, tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar Oye este canto que ya va a empezar Oye, oye, oye mi canto Oye, oye, oye mi canto Oye mi canto Oye mi canto Bailando todo se olvidan Bailando todo se olvidan Y te hagan 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 Oye mi canto Y te hagan Y te hagan Baitando todo se olvida, gozando, vive tu vida No dejes que te quites la alegría, que ya mantienes otro día Baitando todo se olvida, gozando, vive tu vida Rápido abajo dentro, rato arriba, y deja que Dios te bendiga Te lo dice esta sonera, a mi manera, yo vengo representando todas las banderas Preparé su cura, su pie y la cadera, que vamos a formar la gozadera La solera del mundo latino, con baby rasta y gringo Pa' que la vida a ti te sepa mejor Pa' que la vida a ti te sepa mejor Baitando todo se olvida, gozando, vive tu vida No dejes que te quites la alegría, que ya mantienes otro día Y síguelo, gozando, como dice mi canción Baitando todo se olvida, gozando, vive tu vida Rápido abajo dentro, siempre pa' arriba Bailando todo se olvida Dale, 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 dale �ero вспunti Dale, dale, dale. Dale, 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 dale Dale, 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 dale club A Brianzanova aquí, gozando, dale, 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 daleú Happy meinasma ¡Viva tu vida! Me comparte un pom 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 Y síguelo gozando cuando dice mi canción Bailando todo se olvida Gozando, dime tu vida ¡Viva, va, va! Siempre para arriba Bailando todo se olvida ¡Dale bomba, tututi! ¡Con la solera del mundo! ¡Ay, ves! Bailando todo se olvida Bien de pluma salió para ahí Yo estaba privado El chicharrero está mejor Les tengo que decir que está bien Está privado porque vio a la comparsa Y va, se quedó Es buen niño Yo les dije que era de Santa Cruz Está en el mercado Y él vive al lado O sea, él baja una escalera Y está en la calle La Noria ¿Sabes dónde es la calle La Noria, no? Que es donde está la marcha real de Santa Cruz Está allí Hasta las 8 de la noche Pero hay marcha Tampoco es pausa Me puede encender la luz Que ya me he enterado Quienes son estos amigos que están aquí Y los quiero presentar Como ellos se merecen también Son la oposición Así que un aplauso también para ellos Porque sin ellos no puede estar aquello Las cosas como son Pero se podían haber sentado juntos Y revuertos Pero no Ellos preferieron estar para allá Y ellos para allá Se portan bien los chiquillos ¿Sí? No te dejan coger nervios Tú avísame Que si no yo los critico Que hoy es mi día Yo cada vez que subo al escenario Soy como un político Digo lo que me da la gana O me meto hasta con mi mujer Pero después cuando yo me acaso me entero Bueno, Toni, por favor De Arbuymes Si eres tan amable Vente por aquí Para que tengas un presente De la murga Los legañosos Que saben ustedes Que todas y cada una de las murgas Cuando viene alguien A actuar en su gala Porque esta es la noche importante Realmente de los murgueros Pero yo creo que más que de los murgueros De la familia de los murgueros Porque ahí está Toni Vente por acá Enhorabuena Un año más Gracias Un año más Que vas a estar en el Carnaval De La Palma de Gran Canaria Participando O en las oberturas Bueno, vamos a estar No sé si se me oye Sí, se te oye Perfecto Vamos a estar en todos los carnavales Hasta el día de hoy Es para que se oiga, mis niños Oh Mal pensado son Pégate, porfa Sí Mira, vamos a ver Vamos a estar Que nos lo saquen una foto Rápido que nos tenemos que ir Que salimos en Sálvame A mí que no me salve nadie Yo vengo con él Con la Wendy Cuando terminé hoy aviso Bueno, nada Decirles que vamos a estar En todos los carnavales Tenemos hasta el día de hoy El viernes que viene Hacemos nuestra presentación Tenemos 35 espectáculos ¿Una presentación o dos? Una Ah, vale Nosotros no nos separan dos No, yo por comprar la entrada Una Y nada Vamos a estar en todos los carnavales En general, en todo Tenemos proyectos Vamos a ir a Sevilla Vamos a estar en Turquía Tenemos ideas Muy buenas Y sobre todo Muy trabajadas Y lo más importante Te digo sinceramente Tino No es lo que tengamos Es lo que tenemos enfrente Que es nuestro público Fuerte el aplauso Para Araguime Bueno, mientras Mientras ustedes entraban Las luces estaban encendidas Y ustedes estaban oyendo música Ustedes entraron ¿Les gustó la música Que estaba puesta al principio? El culpable ¿Me puede encender para acá? Por favor Míralo Míralo Hay que encenderle toda la luz Porque el hombre grande Jonás Cáceres Enhorabuena A Jonás Y ese quien es ¿Eh? A Jonás Espera, espera Esto se arregla Esto es Está claro que aquel es dijenio Y este de Carrizá Encima es el de Agüime Ponte a trabajar Carajo ¿Eh? Miren Viene el tío de espía aquí Para decírselo a los serenques Ponte ahí a trabajar Hombre Ahí, desparte Venga Diez minutos contra la pareja Javi Si estás aquí Yo también te quiero Javi ¡Ah! Cuánto cariño le tengo Uno de los mejores murgueros Porque los directores Son unos murgueros Y son los que realmente Delante del escenario Hacen el gran espectáculo ¿No? Y Javi De Serenque Es uno de ellos De los que admiro Al igual que Tito Rosales El otro día lo decía ¿No? Son de esos murgueros Que cuando ustedes lo ven Dirigiendo la murga Yo creo que ya Diez puntos Por el jurado tiene No sé si es así Pero sin duda Que son de esos directores Que da gusto ver Bueno A mí esta noche Me van Me van a acompañar Porque yo siempre Les he dicho Que estamos en Navidad ¿No? Entonces En Navidades Y en Carnaval Normalmente Siempre suele Con mi burrito Sabanero Hoy camino De Belén Si me Mira el muchachito ¿No es ese? ¡Camarero! No, no Perdón Mira, es un meitre Mira la corbata ¿Meitre? ¿Cómo que es meitre? ¡Felicidades! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué no? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Que estamos en Carnaval Que es Carrizá Carrizá Nuestras mujeres nos matan Nunca nos habíamos Retresado tantos Jamás en la vida Jamás en la vida ¿Y esa gente? ¿Y esa gente? Pero es que ya Lo juntan todo Cállate, cállate Que la verdad Que estamos en el... Tengo almendra El almendra Aquí En la muela postrisa Centres, centres Yo tengo Una pipa de melocotón Que es lo que me como Nochebuena Y ahora tengo purpurena En el zapato Y... ¿Se me oye? Sí Mira, cállate Que me da que Me da que estamos En la cola del palo Mira la gente No, no pretenderás Que me pegue tan bien Como contón Tati, Tati Ya me tocó otra vez Es que no es lo mismo Un hambre atroz Que un hombre atroz Hola, Gaussan Rose Separe ¿Quién me mandó A mí tras esto todo? Mira Oye La lotería ¡Mila! No le ríen la gracia Mira Chayo Lanti Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Lanti Ven aquí Coño, estoy viendo yo Una cosa aquí Dios mío Me estoy quedando ciado ¡Me estoy quedando ciado! ¿Sabes? Que yo llegué a mi casa Y le daba patas a la puerta Y decía Cabrona Ramera Abre la puerta Cabrona Ramera Abre la puerta Y se asomó mi mujer arriba Y dice No te abro Y es Ramírez Cabrera Marquitos A mí me pasó parecido Yo llegué Me puse ¡Abre la cadabra! ¡Abre la cadabra! Solamente puedo decir Gracias por venir Jamás había visto un árbol de la vida ¡Ah, espérate! Y yo ¡Abre la cadabra! En el tesoro mi mujer dice Mira el martito este ¿Qué? ¡Abre la cadabra! ¡Abre la cadabra! ¡Llegó la luz! Y yo le dije ¡Ah, no, que me equivoqué! ¡Abre, cabrón! Ponte pa' allí Ponte pa' allí Pa' allí a orinar Pa' allí a orinar Espere un momento Que coloco el árbol ¡Soy el árbol de Navidad! ¡Pate quieta! ¡Pate a orinar! Espere un momento Las bolas me quedaron chicas ¡Vaya perreta! ¡Vaya! ¡Sí, sí! ¡Pate a orinar! Espere un momento Que llegó Michael Montelongo ¡Pase! 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 ¡Se puede sentar! Gracias El hombre que es macho Lo primero que saca es Pa' orinar Lo primero que saca es el culo Porque tiene que buscarla Y yo conozco uno Que la encontró La encontró Pero con tan mala suerte Que en vez de cogerla a ella Cogió un huevo Y empezó a mear ¡Ah! ¡Ah! Y jalaba del huevo Y hacía ¡Ah! ¡Vaya fin de año este! Y meándose por una pata pa' abajo Y jalando del huevo Y dice Tengo que estar jodido Jodido Porque hoy tengo la cuca a tu pie Y un huevo picado ¡Ponte pa' allí! ¡Ponte pa' allí! ¡Oye! ¡No moleste! ¡Era! ¡Le voy a contar una cosa! ¡No moleste! ¡Le voy a contar una cosa aquí Pero no se lo cuenten a nadie! ¡Oye! ¡Nos vamos a montar un negocio tú y yo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Negocio vamos a montar ustedes dos! ¡Para otra vez que encuentro la manga! ¡Para otra vez que me voy a poner elegante! ¡Ole! ¡Torero! Pero un momento No puedo Mira, una vez estaba yo en el baño ¿Seguro? Trabajando En el baño Va, eso sí Yo cuando voy al baño le tengo que cantar y todo Porque no la veo ¡No se ríe, coño! ¿Tú no sabes la dificultad que yo tengo en invierno? Yo he llegado allí y me he puesto Chiquitita, dime por qué Tu cabeza hoy no la veo Yo es que tengo el mal del neumático No, no hemos corrido farro Y mira que tú y yo hemos conocido mujeres Mira, de buenas a primeras, hago Me cago un peo y digo Tú cállate que también recibió lo tuyo ¡Eh! ¡Ponte para allá! Oye No vayan por ahí No Cuando uno tiene ganas de orinar La cosa está complicada Y cuando uno ¡Bye! ¡No! No puedo con ellos No le rían la gracia Pues entonces Como os estaba contando Cuando uno tiene una chispilla Pero es solidario Porque yo me acuerdo una vez Iba por la avería del burrero caminando Y había uno pescando ahí Cogiendo saldina Y digo Me da una Para hacer un suancoche ¿Dójefes? Y me la dio Y me la metí en el bolsillo Y cuando yo iba llegando aquí Al carrizar Me dio otra vez ganas de mear Y claro Tenía el bolsillo y el pantalón roto Y me bajé la cremallera Y en vez de sacar la chibianga Saca la cabeza de la saldina y aquello fue un dilema yo miraba para ella, ella miraba para mí y yo decía de verdad que 40 años conmigo te vengo a ver los ojos hoy por primera vez también me metí en un baño de esos que vas a mear porque claro, tú entras a un baño de esos que ahora los baños de ahora mira a ver, te va a hacer daño la culebra soy fan de la jungla yo soy Frank Cornata sabe que antiguamente los baños han evolucionado mucho porque antiguamente había que mear un agujero en el suelo, ahora ya no ahora ya tú entras y te pones delante y sale el agua metes las manos debajo y sale el agua pasas las manos por un sitio y hay un tío soplando que hace seca la mano pero antiguamente había que mear en el suelo y cuando yo cogí una chispilla de esas que estaba en Las Palmas y fui a un baño de esos del agujero en el suelo, antes de entrar me dijo uno que había hay un negro meando vale, yo contra los negros no tengo nada no tengo nada porque resulta que nosotros nacemos azules nos ponemos amarillos luego somos blancos porque no nos sacan al show y luego vamos para el inglés a poner los morenos y los de color son ellos por eso yo con los negritos no tengo nada pues resulta que entré y con tanta mala suerte que cuando resbalé al ir a mear me agarré de la pieza del negro y el negro me metió una hostia y cuando iba saliendo por la puerta a uno que iba entrando le dije mire, se da cuidado que ahí dentro hay un cable pelado que da unos corrientazos de la hostia a ver Rocky, vamos Rocky ahí estamos estamos estrenando Tan, 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 tan... Atrévete a subir la escalera, corre! Si no me canis, qué mierda? Rocky llegó a un supermercado y compró 18 paquetes de harina y dice la chica, y esto Rocky dice Para, pan... Para, pan... Mira, pegó para un amigo mío pegó para un amigo mío un amigo mío, coge y se refúe a sacar porque estaban pidiendo para el doblaje de Rambo para doblarle la voz pero en español y cuando lo veo le digo ¿qué pasó con el casting? pasaste y dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo por cuña mira a mí me pasó una vez un caso no alumbra yo me meto la manga esta noche me pasó una vez un caso me voy yo por la pista por ir para abajo para el RU me para la Guardia Civil yo templado eso no beban eso sí te lo digo yo no beban o sea nosotros no estamos fomentando aquí el bebé no no jamás hombre vamos a ver algunos políticos fomentan la corrupción por ahí no te metas por ahí no te metas pueden aplaudir eso si quieren no hombre no hombre y como decía aquel del descafeinado ¿cómo es? ¿eh? el del descafeinado ah sí llegó Barcelona un día a una cafetería y dice bueno me deja un descafeinado dice de sobre dice ¿cómo me conoces cabrón? no la Guardia Civil me para me hace el control alcohólemia y le digo ¿todavía no te crees que estoy borracho cabrón? chicos y cuando llego dice ¿qué es esto? mira el alcohólimetro marcaba 345 el máximo 025 cuando yo vi aquello digo ya coño las 4 menos 4 mi mujer me mata fuerte el aplauso para Iván el batonero el abuelito y el abuelito salé voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén bueno todo esto es broma es el humor y el humor tiene esas cosas que nos metemos con los políticos en fin y como no está de moda el tema de los sobrios y esas cosas pues es lo que hay es lo que va en el sueldo de ellos también ahora vamos a recibir algo que nos va a poner los pelos de punta sin duda porque son de aquí del municipio ellas me contaban digo ellas porque son todos mujeres ellas me contaban que es un proyecto que va acorde con el ayuntamiento hay varios grupos en el ayuntamiento de aquí de Ingenio que hacen varias actividades y entre ellas está una coral esta coral que va a estar con nosotros nos va a ofrecer un tema que a todos nos va a sonar yo me tengo que sacar la juleta ahora sí para decir el nombre de ellas porque son muchas así que la voy a ir recibiendo ellas son Chelis o Delis vamos doris buscó y alguna murga me hiciera soñar muchos caminos he recorrido sin parar Ven, encontré un lugar donde la gente disfruta sin más y se desvile por los amigos de verdad, por eso yo siempre seré legañoso y aunque no me prende yo estaré orgulloso, me pinto la cara como mi payaso que llevo aquí dentro en mi corazón, por eso yo siempre seré legañoso y aunque no me prende yo estaré orgulloso, me pinto la cara como mi payaso que llevo aquí dentro en mi corazón, por eso yo siempre seré legañoso y aunque no me prende yo estaré orgulloso, me pinto la cara como mi payaso que llevo aquí dentro en mi corazón, por eso yo siempre seré legañoso y aunque no me prende yo estaré orgulloso, me pinto la cara como mi payaso que llevo aquí dentro en mi corazón, en mi corazón ¡Fuerte el aplauso para Chelys, Odalis, maravilloso versión Odalis a Odalis, vale, está Obelis y Odalis, fuerte el aplauso para Odalis que le han hecho muy bien ese repertorio, chicas espérense un momento aquí porque aunque este presente va a ser para la directora, pero sí, por favor directora si están amables, este es el presente que tienen los legañosos para ustedes fuerte el aplauso, ahora sí ahora sí se pueden ir si quieren bueno, se va acercando el momento porque yo no sé si les dije que al principio que nos habíamos retrasado un poquito pero estamos cogiendo carrerilla y el acto de hoy les prometo que cuando termine van a decir ah, ya terminó, pues sí y encima la murga va a ser los cuatro temas porque, sí, está muy bien, fuerte el aplauso porque de un tiempo hasta parte de un tiempo hasta parte y ahora me pongo ya en plano periodista o en plan periodista yo no soy, yo creo que soy un comunicador y lo que sí deberían de coger las murgas y respetar al público que para eso paga si exigimos que en el parque cobramos por ir a la final pues qué menos que a nuestro público, que es nuestra afición le cantemos los cuatro temas enteritos y si no nos lo sabemos, pues no hacemos la presentación digo yo, no sé lo dije al principio yo antes no me atrevía a hacer estas cosas pero ahora sí, porque ya uno va cumpliendo una edad y se puede permitir el lujo de criticar a las murgas ¿por qué no? si ellos critican a los políticos, a nosotros a todo el mundo pues ellos también tienen que aceptar que los que somos murgueros nos gusta ir a un espectáculo ¿verdad, Angelín? que tú me lo dijiste ¿verdad? exacto pues ya saben ojalá que en un futuro en este presente esta murga que vamos a ver hoy pues va a ser los cuatro temas en respeto sobre todo a ustedes va a ser la presentación el té, que todos se lo saben y después los cuatro temas que tienen preparados no se han escondido nada se lo van a pasar muy bien bueno, antes de recibirlos a ellos pues me gustaría que a mí me da rabia presentarlos otra vez pero bueno ya que vinieron vamos a usarlos otra vez señores ¿están mejor? señores pasa 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 ponte ahí ponte ahí es fácil es fácil conocer quién es de los dos a mí cuando me llamó la murga me dijo oye ¿y con ustedes la puntuación de los legañosos? ¿el día? yo soy el uno y tú sabes tú sabes lo que le dice el el mira, espérate un momento espérate ¿qué estabas diciendo tú? no, no, no mira, espérate tú sabes lo que le dice el 10 al 1 ¿qué le dice? me gusta porque eres sincero mi mujer también me lo dice a veces ya se nota que lleguemos a casa, ¿verdad? ya lleguemos a casa y mi mujer me dijo el otro día una cosa de esas mi mujer me dice estaba delante del espejo y me dice mi mujer te voy a apagar te gallo me arrugada me he puesto corta cari dime algo bonito le digo ¿tienes una vista de puta madre? ¿serio? ¿sincero? no, pero mi mujer está muy de loca el otro día me go y me deja una nota en la nevera cari ni cari Iván me voy porque esto no funciona abrí la nevera y aquí yo estaba de puta madre funciona mira lo dice aparte a mí me preguntaron hace poco mi mujer está todo el día gritando me preguntaron hace poco Iván, ¿tú de qué signo eres? digo yo, Gemini y tu mujer digo mi mujer, signo de exclamación está todo el día gritando yo a la mía le dije esta mañana Maruca ya te encontré el punto G dice sí, sí lo tenía tu hermana te lo juro lo tenía tu hermana cuenta, cuenta, cuenta que yo que después voy a contar yo uno hay mucha gente que dice no, es que no cuentas chistes de mujeres como que no porque ahora está esto lo de los, las los, las, las, los pero sí somos todos iguales si no llega hasta Adán y Eva se llega a armar la de Dios pero bueno sí, ustedes se ríen porque usted no es Adán porque a Eva la hicieron de la costilla de Adán la hicieron a las carreras y quería entrar por el que llegó al paraíso así y dice ¿dónde vas? dice al paraíso pero si no puedes entrar dice dice ¿por qué? dice ¿por qué no tienes teta? y sin teta no hay paraíso mira espérate es que yo me acordaba no lo cortes deja al hombre que se espíe es que no es que a mí me da mucho coraje porque dice que Dios nos hizo a nosotros del barro y que nos hizo a todos iguales y yo digo no no claramente no sí porque yo me miro contigo se pasaron en el barro no, no, no a mí yo me porque yo me miro aquí yo me imagino a Dios creando al negro con la canción de Goz adiós y él Goz 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 o es mentira que te estoy viendo ahí sí míralo ahí espóngalo ahí más arriba hay uno que es morenito míralo ahí déjalo hombre te llevaste todo déjalo hombre tranquilo está disfrutando ahí el hombre que a nosotros nos cogió y Dios y Dios nos cogió a nosotros y hizo Paco 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 que mi Paco 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 y conmigo terminó la canción chimpum ponte ahí anda ponte ahí es un histérico y lo que hablaba de las mujeres a veces me dice no porque es que no cuentas chistes relacionados con la mujer digo como que no si una mujer le dijo a otra tu marido dice mi marido es un ángel dice dichosa tú el mío todavía vive pues a veces nos reímos del mal ajeno y no es bueno porque ellos también sufren los que tienen un problema sufren porque yo conozco un amigo que tiene un tío nervioso y no cierra un ojo no camba el cuello no hace así con la mano y fue a pedir la mano de la novia al suegro métanse en ustedes ajá métanse en el papel mi hombre ahí en casa del suegro primero tocando en la puerta nervioso perdido y luego llega le dice don Manuel que yo llevo unos años hablando con su hija y su mujer cada vez que venga conmigo es un encanto ella prepara unas crocretas unos brazos de gripe su hija la más vieja es más reverde pero yo el macho el macho está allí con la play yo voy y hablo con él entonces yo venía a hablar con usted y dice hombre si no yo mándale para adentro salpa allí te digo oye a ti yo estábamos quedados antes con eso pero yo te lo digo oye a ti yo he ido al baño por la noche dice te voy a dar una patada en toda la pierna dice tibia 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 da una patada en toda la pierna lo cogió la niña no pero un momento un momento que lo cogió es que es traumatólogo el más inteligente en la sala los demás no se rieron el único que cogió el chiste ahí está el único que cogió el chiste deja a mi hijo quieto deja a mi hijo quieto es como el que va al cuarto y dice cabo que no cabo y si se dice quepo y se quepo que no cabo y entonces no se rían de esas porquerías que se movería es que eso yo no lo cuento en ningún lado yo vengo aquí y lo conté y si le gustó se jode si no le gustó que te pasa que estaba marcado y dice me robaron la nosilla de mis hijos me robaron la nosilla de mis hijos y dice la nosilla te quitaron la tutela animal la tutela fue lo que te quitaron la tutela bruto que eres bruto mira él estaba hablando del que tenía el esto así pero es que yo tengo un primo y yo cuando ve cada vez que yo cuento un chiste de esto o una historia de esta yo lo hago sin ánimo de hacer sin ánimo de defender yo lo hago con ánimo de hacer reír usted ha visto que yo me meto conmigo mismo desde que llegué porque es que mi primo está tan mudo pero no está tan mudo de esto de no mi primo es de los que llegó una vez al cuartel y antiguamente sabes que según tú fueras en la vida civil pues te metían en la vida militar mi primo llegó y dice nombre dice Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Dice, tú da metralladora. Entonces, mi primo me pidió a mí trabajo. Y yo trabajaba en una empresa de trabajos temporales. Y acá donde lo metí, a vender libros a domicilio. ¿Y qué le pusieron a vender al muchacho? Biblia. Biblia. Mira, cuando me encontré con él a los tres meses, le digo, ¿qué? ¿Cómo va el trabajo? Hace, uh, 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 uh. No me asustes, no, uh, uh, una maravilla. Digo, ¿qué está vendido? Dice, bribiriririririri. Le digo, mira código Morse. Digo, no, bribiririririririri. Biblia. Le digo, ¿cuánto ha vendido? Dice, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Digo, tres bibles. Dice, no, tres mil biblias. Digo, ¿cómo has vendido tú tres mil biblias a domicilio? Dice, f-f-f-f-f-f, fácil. Yo, 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 yo llego a la caca, a la caca, a la casa y toco timbre y yo hago y me sale la cc la cc la señora y yo le digo que tú le dices búbulo a la señora y aquí te dice yogui dice no, no, no yo le digo buenos días mire estoy vendiendo estoy vendiendo estoy vendiendo estoy vendiendo estoy vendiendo biblia me co-co-co me co-co-co me co-co-co compra una biblia y me dicen y me dicen que no, que no que no, que no que no me la compra le digo vamos a ver y si te dicen que no que la compra como coño has vendido tú tres mil biblias a domicilio en dos meses y dices fácil yo o le digo o me co-co 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 compra una biblia o se la leo y me la compran toda fuerte el aplauso para Iván Bastonero vámonos de semana santa pues ya ven ¡Adiós señores! ¡Adiós! bueno este era el objetivo era que ustedes viniesen a ver un espectáculo aquí al centro cívico del Carrizal y se rieran porque esto es un templo de la risa aquí han estado los compañeros de enclave de Haas y creo que es de los teatros que más les gusta precisamente por la acústica que tiene desde aquí parece que estás ahí la verdad que mi aplauso enciéndanme todo porque los quiero ver para darles un aplauso a todos ustedes porque se lo merecen la verdad que gracias por llenar este espectáculo de risa que es a lo que hemos venido y ahora sí ahora ha llegado el momento y sobre todo va a coger protagonismo el compañero que presenté al principio los compañeros de sonido que desde aquí un aplauso para ellos también de sonidos y luces porque llega el momento importante no hace falta ni levantarse no hace falta nada se quedan sentaditos ahí porque lo primero que vamos a hacer se va a ver una proyección va a ver una música va a ver lo que ustedes ya saben ya conocen un favor me ha pedido la murga y eso sí es en serio cuando la murga entre tiene un efecto que van a hacer pero como yo sé que todos nosotros y me incluyo vamos a sacar nuestro móvil lo podemos sacar pero sin el flash por favor porque tienen preparado un algo una sorpresa que nos quieren dar y si ponemos el flash lo echamos a perder ¿de acuerdo? o sea podemos sacar el móvil pero sin el flash por favor entonces se va a pagar todo y lo que va a pasar dio tira bueno a partir de ahora gracias a todos y dentro de un rato nos vemos disfruten de los legañosos y dentro de un rato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A base de pico y pala han soportado derrumbes y piedras en el camino, para por fin, gracias al duro trabajo, su unión y las ganas por salir del túnel, ven la luz. Con la única recompensa, que sus amigos y familiares se sientan orgullosos de ellos. Hoy, 20 de enero, en el Centro Cívico del Carrizal, se pone en marcha la cuenta atrás para el inicio de un nuevo año. Les habla el jefe de galería y de seguridad, David Zurita. Comenzamos con la detonación. Pónganse a cubierto, por favor. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me pido la pena. Soy barrenero porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido de... Una taranta. Compañero, da al marro pa' cantar. Mientras Carbidio, el com... ¡A tu yapa! Yo te da que... ¡Cial! ¡Pan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En seguridad en pedaño, también perla de cabismo, igualdad para Gran Canaria, es decirle no al PP y después pantalograma, con publicidad cañosa la televisión canaria, atribuye a Tenerife lo que está en Gran Canaria, tristemente son las joyas que tenemos en Canaria. ¡Oh, eh! Señor presidente del Club Amarillo, del Club de mi vida y de mis amores, les habla un obrero currante y decente, de familia pobre y trabajadores, he pasado mal la Navidad, se me parte la vida y no a trabajar, y cuando llegue a final de mes, mi salario no pueda cobrar, y mientras usted como si nada, da igual que el educador jueva la demanda, todos sus brazos son sobreseídos, se abrazan o se pasan para archivos, sabemos que tiene muchos amigos. ¡Oh, oh! No sales en la prensa, ni en la televisión, tú dentro de tu cueva con toda tu protección, dígale a mis hijos que les puedo contar, cuando no haya reyes y miren para papá, solo hay una cosa que queremos decir, muchos trabajadores que dependemos de ti, váganos al día en mi fecha y llora que de ese sueldo depende, tres bocas no le estoy pidiendo nada que no es mío, el trabajo debe ser retribuido, y en lo que a mí respecta, a la cara se lo digo, es usted un sinvergüenza. Aquí dentro de la cueva siempre hay mucho eco, 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 eco. Difícil hacer la purga con tanto ruido, ¡Ido, ido, ido, ido! Se escucha otra palabra cantar la cuarteta, ¡Teta, teta, 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 teta! Todo día con la libreta, escrito en el cálculo, ¡Culo, culo, 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 culo! Sacando su más y de restos yo me hago un enredo, ¡Dedo, dedo, dedo, dedo! Aquí los mineros creen que soy un tipo muy guay, ¡Gay, gay, gay, gay! Tron, 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 tron ¡Gilipollas, gilipollas! Aquí las condiciones laborales son muy precarias y te explico es por qué nuestras empresas ponen los derechos siempre del revés. Cubre la norma solo en la apariencia, pero en la empresa algo lo mancha, también se pisotea la obligación y el deber. Por nada se hacen eternas tesoras temas, temas que no dejan tiempo para el ocio y para la vida familiar. Y con su formata se atreve a decirme, la cosa está floja así sin reírse, su reloj de oro, su corte en la puerta y yo doce horas metido en la mierda. Para colmo tienes que agradecerme, que te dé trabajo y que te maneje, si no estás conforme puedes ir al paro, que en la cola tengo 20 candidatos. Para colmo el despido también se lo han rebajado, de 45 días a 33 por año y para cobrar el paro han puesto limitaciones y han subido más dos años, también las jubilaciones. Uno lo llama trabajo, yo lo llamo ser esclavo. Y por eso de dinero, hoy vine disfrazado, para enseñarte el miserable estado de trabajo que tenemos en España y quieren los empresarios entre a nuestro diamante, el derecho del trabajo. Y por eso reclamamos dignidad. Nada, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Eso lo dijiste tú ya? Dino. Pues vale, pues no lo digo. Vale, queremos agradecer a todos los que han venido, sobre todo a los que han pagado la entrada. Así que, ya que vinieron, se quedan ahí. A ver si aportamos un poquito. No, somos un municipio solidario, todo el mundo lo sabe. Cuando la gente ha tenido progreso en nuestro pueblo, hemos compartido, habían pocos con progresa, de compartido, ahora somos todos pobres en este municipio. Hola, Juan. ¿Este año estás calladito? ¿Sí? Controlando. ¿Este año no te dejan hablar? Bien. Pues nada, quería agradecer a Tino, a Iván y a Landy. Agradecer por haber colaborado con la Murga Los Legañosos y le vamos a dar un presente a ellos. Muchísimas gracias por venir. Aluminio es tu casa, que creo que no han podido venir, que tenían un problema. Aluminio es tu casa, no están, ¿verdad? No. Pues entonces, Café La Aldeana, por favor, si puede. Un representante de Café La Aldeana, que sabemos que está por ahí. Un rayazo. Muchas gracias por colaborar. El representante de la guardería, Naranjito. Ha habido un señor bajando, no creo que esté en la guardería él. Por la edad. No creo yo. No creo yo. Muchas gracias. No te aproveches que no soy un chico fácil, ¿eh? Una, esto tengo que pararme un poco, porque lleva ya muchos años colaborando con nosotros. La verdad que le hemos cogido muchísimo cariño. El representante y director del Centro Comercial Atlántico, por favor. Representantes de Camaplaz, que sabemos que están por aquí. Representantes de Camaplaz. Aligera, aligera. Aligera. Belge Alimentación. De que están aquí. ¿Están aquí? ¿No están aquí? Pues entonces no venga. Que alguien levante la mano si es de Belge Alimentación. Ahora lo levantan todos. Ahí me tengo placas para todos. Pues nada, yo creo que esta es la primera remesa, que voy a mirar si la murga está preparada. ¡Uh! Aprovechaba para hablar yo. O hablar. Que esto no iba en el sueldo. Ustedes me contrataron para presentar nada más. De azafata no me traje el uniforme. Pero yo sigo. Y miran en el Facebook que todo el mundo tenía la duda. En el Facebook de Mario. Dice, Mario tiene una relación con alguien. El primer mes fue complicado. Sobre todo para él que no se sentaba. Pero te prometo, cariño, que a partir de esta noche te doy más flojo. Les dejo con lo nuevo. Cariño, nos vamos para adentro. La era de la educación. El humano. Ese ser que ha sido capaz de desarrollar mentes como Einstein, Da Vinci, Belén Esteban y Paqui Reyes. Ese que educamos en varias etapas. El parulario. El parulario. Ser pequeño, inocente y juguetón. Primaria y secundaria. Hermanas con patas. Bachillerato. Ser preocupado por su futuro. Ninguno. Universitario. Cuando la elección se va diluyendo. Con todos ustedes. Una era de la educación. Parulario. Parulario. Mu, 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 mu. Mamma, 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 yo quiero, mamma. Mamma, yo quiero estudiar. Porque en España hay mucha gente que se nota que no fue a preescolar. Aquí en la guardería aprende a diferenciar. Entre izquierda y derecha con mucha facilidad. La izquierda, color, rojo, la derecha, el azulón. Alguno del PSOE no aprendió esta lección En el pambulario empecé a descubrir Lo útil que resulta es leer y escribir En cambio en mi casa no lo saben valorar Siempre con el móvil o el libro padrón Papara, para, 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 para Dentro de esta clase Dividida en clases De sociedad y de poder social Hay niños que vienen Casi desmayados Desayunar no es habitual En las casas faltan La dieta necesaria Y aquí se acabó La ayuda que había para el comedor De hogares que se daban al niño que no Tenían en recreo nada que comer Hasta aquí los recortes llegaron también En cambio con la dieta de un senador Comen cuatro familias no hay derecho, no Partidas de dinero van a corrupción Los niños necesitan lo que se robó Por Dios Dense una vueltita por Kinamar Por Caritas o por alguna iglesia Y vean que esas colas son de hambre Y que políticos perdieron la vergüenza Pasamos a primaria Donde más aprende el niño La 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 la... La 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 En primaria ya se empieza a notar Lo pesado que resulta estudiar Sobre todo la mochila Ya ves, un día me voy pa' atrás, voy pa' atrás En inglés algo sabemos decir, en religión la respetar aprendí Y a no machacar a nuestro drag queen Nuestro drag queen, en el recreo, jugamos un montón Al spinner, en ruda dirección Las estampas me ponen a intercambiar, que aquí se suele escuchar Yo te cambio, a Messi por Joaquín, Jonathan Piedra Lo quiero por buque, y el chicharrero, nada tiene que cambiar Porque en segunda otra vez, otro año vuelva a jugar El segundo paso en la educación, yo le explico De primer curso a sexto de primaria Es donde los niños más aprenden, es un paso esencial Pero al parecer, surge un problema en la etapa escolar Llega septiembre, y el bolsillo lo siente La lista es, de lápiz entre goma y un afilador Un juego de compases y un rotulador Tres libretas de raya, pa' que el niño no se salga Los polígrafos, las reglas, los colores y la grapa Gente funda 30 folios y la lista de los libros Cuesta un pastón, es un pastón, sí Nos llegan las ayudas de los libros a los padres Y septiembre se convierten en segundas navidades Sacan créditos para que podamos ir a la escuela Y le piden al del banco que le metas en la letra También en esta etapa, pues nos surte otro problema Que a los niños especiales nos adapta nuestra escuela Si la lengua de los signos desde niños se señala Todo el mundo entendería a las personas que no hablan Se pasen mis materias que no valen para nada Mientras la lengua de signos permanece olvidada Permítame este detalle, solo quiero dar mi apoyo Que las oportunidades sean iguales para todos Para todos Al instituto he llegado ya Y mis amigas como han cambiado No te distraigas, ponte a estudiar Pero es imposible, es imposible En el recreo iba al patio A divertirnos un buen rato Ahora al cambio en el recreo Vamos todos con el móvil Chocando cada vez a vato Mira allí una pelea Vamos todos a grabarlo Eso pasaría tras día Realidades de recreo Pero es que nos encontramos Que se tiene que denunciar Oh, que nadie tiene que sufrir Maltrato Los abusores tienen que probar La medicina que anda recetando Si no es un caso singular Oh, sea la calle Sea en el recreo No lo divulgues No te rías No, no seas cómplice No, no seas cómplice La educación se empieza a dar Oh, dentro de casa Y desde pequeño No permitamos ni un caso más Para sufrirnos Bamiño al colegio En el bachillerato lo tengo crudo Tengo que decidir sobre mi futuro Mi padre me aconseja que coja ciencias Ah, que de hipoteca y coche ya son las letras Otros en cambio quieren hacer un ciclo Ah, mecánica cocina de cualquier tipo Pero si tú quieres estudiar carrera Ah, te costará un paz Te costará un pastor Un pastor El ministerio reduce Importen las becas Y matricularse No está al alcance de la clase media Oh, palazo te queda afuera Para los apuntes Para gasolina Que el aparcamiento también arborrilla Si su pez es una Pues te penaliza Oportunidades ofrecen la junta Si quiero estudiar Lo que más me gusta Porque me limita Exigiendo notas de corte Y con los recortes Pretenden los necios Que el estudiante renuncie a sus sueños Así no se juega Con la educación Nuestra educación Nuestra educación Lo he intentado casi todo para convencerte Estoy preparado y tengo formación Ah, ah, ah Has perdido todo lo que podía enseñarte Un billete de ira Es mi decisión Porque la tierra que me dio nacer No me brindo la mano Como arquitecto construí un futuro Que se derrumbó Como abogado me encontré una ley Que no me dio su apoyo Soy estudiante español Es la mi situación Iba a ser ingeniero y me voy pa' Alemania A ver allí como me la puedo ingeniar Las empresas reclaman a gente formada Y quieren a becarios para explotar Y cuando me llamen un día Y aquí a España Quieran que vuelva Que recuerden que un día Que recuerden que un día Hicieron que me fuera Gobierno que nos quiere mandar para afuera Porque ya no soy fácil de manipular Lo tengo claro La cultura no interesa Ni nadie que a ellos pueda cuestionar Como amenaza me percibe Para su corrupto y códrido sistema Ah, ah, ah Que con la educación Que con la educación Aquí no se juega Aquí no se juega Aquí no se juega Aquí no se juega Vale, queremos Ya han escuchado dos temas Ven como suena la murga A ver si está Víctor Batista por ahí No sé si estará Víctor Batista El armonizador de la murga Los Legañosos El diseñador del traje Y costurera No sé si vinieron Pudieron venir este año No han venido, ¿verdad? Dino guarda la placa Para el año que viene Cambiar el papel nada más El que está está Y el que no Va a reciclar Vale Hospitén Clínica Roca Hospitén Está el representante de Hospitén Me parece que sí estaba por aquí Representante de Hospitén Tampoco vino A ver si es el hombre este Que se acaba de levantar No, a lo mejor fue al Hospitén Y le dijeron que viniese por aquí Yo qué sé Hay gente que se pone mal Y dice Mira, de paso Si vas para el Carrizar Recobes la placa Puede pasar Puede pasar Me ha pasado a mí El gabinete dental Esteban Se encuentra en la sala Esteban Vamos a tener reciclaje Este año Por si se cree que voy a ir allí Como mucho Si me toca un empate Digo, mira Que se me olvidó hasta aquello Chino Dai No sé si el Chino Dai Vino por aquí Iba a venir el niño El Chino Dai Hay alguien con los ojos Racaos por ahí Y nadie Porque a lo mejor No nos está viendo Ahora digo lo de los ojos Racaos Y aparece uno Que está cagando No, no Tú no Sexa e Ingenio Vino el de Sexa e Ingenio O están escondidos Y no quieren venir Mira, estamos ahorrando Estamos ahorrando De miedo No, ahora sí Me parece que Si están por aquí en la sala Un representante Lópezán Villa del Conde Por ahí sí estaba Lópezán Villa del Conde Descalisto Compañero de la Murga Aunque no lo crean Cuando yo lo conocí Era chiquitito Ahora 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 Mándale compadre Vamos Porque yo cuando le llego La gana Como siempre Sabía que tenía el sitio ahí Tranquilito Y uno es humorista también ¿Lo vio? ¿Los humoristas sí? Pues nada Un presente para Para el señor alcaldes Don Juan Díaz Si puede subir un segundito Solo Yo es que tengo la voz fatal Un minipazo Solo desearle Mucha suerte En este carnaval 2018 Y nos tienen Muy bien acostumbrados Por lo tanto Deben seguir Nosotros Recibiendo La alegría Que ustedes Año tras año Nos dan Muchas gracias Por hacernos disfrutar Durante esta noche Es que me lo puso a huevo A ver si también Ustedes nos dan alegría Nada Quería darle Solo quedan tres Nada más No sabemos qué A los DJs Que estuvieron hoy aquí Si están por ahí Los DJs O se marcharon ya Ah Fueron a pinchar No están por ahí Pues vale Perfecto Quería Agradecer Una persona Que nos aguanta Nos aguante Nos aguanta Que es A nuestro director A David Zurita Darle Una placa Vale Vale Otra persona Que lleva con nosotros Primero empezó Odiándonos Luego nos odió más Nos odió más Y el odio Hizo el cariño Y al final Se ha convertido En un legañoso Aunque él diga que no Que lindo Para ti Una placa Vale Como todos los años También Reconocer a las personas Que están Y están Y están Y no se marchan Ningún año De la murga Hay dos personas Que hoy cumplen Cumpliendo Los diez carnavales Con la murga Los legañosos Que diez años Son muchos años Aunque no lo crean Uno es Johnny Milán El año pasado El año pasado Entregamos Los relojes Con su cajita Y todo Y esto Se lo echarán a broma Se lo dio en serio Me habían sobrado Dos del año pasado Y yo Vaya yo yo No me gastó Un duro Incluso Este está parado No No proba No proba Es que la gente Piense Está contando Un chiste Que no En serio Cuando Marco Me trajo la caja Dice Ya yo Que está acá Haciendo la tapa Lo entregamos Sin caja Si en cara De la vida Marco Presidente Que es el que está A la punta Ya Que es Una joya Como presidente Como murguero Y como hermano Porque Es mi hermano De sangre La verdad que Lo quiero con locura El otro es Adrián Por eso El parado Se lo doy a E Porque hay más confianza Falta dos cositas A falta de una canción Solamente falta Entregarle las placas A las dos personas Que han hecho Las letras de la murga Que es a Isidro Y a Adrián Otra vez Quiero 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 que los dos Lean Quiero que lean Que ellos lean Lo que dice Lo que dice La placa La placa esa Creo que Se lee por detrás Señores 36 años de historia El noveno Y el décimo Legañoso de oro Adrián Isidro Se lo merecen Por su trayectoria Por el compromiso Con la murga Y porque siempre Están ahí con nosotros Ya somos 10 legañosos de oro 36 años de historia Complicado de conseguir Y ellos lo han conseguido Un beso a todos Señores Les dejo con el cuarto tema Muchísimas gracias Por estar aquí Quédense para el cuarto tema La despedida Y de corazón Esperamos representar A nuestro pueblo Y a todos nuestros seguidores En el carnaval de las palmas Y en todos los carnavales De nuestra tierra Un besote para todos Gracias Póngase de pie Póngase de pie Poblá conmigo Con el nervioso Así Ágalo ahí Coño Estoy harta Que a última hora Vas corriendo a mi casa Pirito para las palmas Para las palmas Y no me convidaste A venir esta noche Te voy a decir Un par de cosas Mira Nací en Agüime Pero no tengo rabo Me crié en Telde Y ni me llamo Sari Ni tengo mancha Estoy del Carrizá Vivo en el Carrizá Que soy yo David Pues entonces Coño ¿Por qué no me invitaste? Gracias Bueno pues aquí estamos de nuevo Lo prometido deuda Le cantamos la cuarta canción Bueno como todos saben Prácticamente nosotros La Murga se fundó en el año 1982 Cumplimos este año 36 carnavales Aún así Con todos los años Que llevamos en el carnaval Tenemos la suerte De solo tener Un primer premio de interpretación ¿Verdad? El que logramos hace dos años Que para nosotros es todo un éxito Y que bueno Que por eso Nos seguimos considerando Murga pequeña Siempre lo decimos Nosotros somos una murga pequeña Que vamos a concursar Contra las murgas Que tienen un palmarés Mucho más amplio que el nuestro Y que bueno Tenemos Tampoco vamos a dar aquí lástima No es el caso En definitiva Que nos lo curramos Como los que más tienen Para estar a su altura Y yo creo que lo estamos consiguiendo Aún así Les decía esto Porque vamos a tomarnos La libertad Sabemos que hay murgueros Por ahí medio escondidos Los murgueros tras murgas Pueden levantar la mano Para saber dónde están Y hay uno ¿Vale? ¿Dónde? Hay un par de ellos Hay un par de ellos Hay un par de ellos Nosotros vamos a A darles un par de consejitos Que a nosotros nos sirvió Para ganar el curso de murga Hace dos años Queremos abrirlo abiertamente No lo vayan a hacer este año A ver si nosotros Logramos rascar algo El año que viene si quieren Ya si se acuerdan Pues ven el video de este año Y lo hacen Nosotros tenemos un par de truquitos Que fue el que hicimos Para ganar el concurso Y se lo vamos a mostrar abiertamente Esta canción lleva por título ¿Cómo ganar un concurso de murga? Y se lo vamos a enseñar Con toda la humildad del mundo De verdad ¿Cómo ganar un concurso de murga? ¡Balú, balú, 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 la, 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 la! Buenas noches Este año me presento Murga Nueva Somos los carrizaleros La verdad es carnaval No sabemos Y mi pito suena A cañarro viejo Hoy mi novia y mi madre han venido, han traído de mi murga la chaqueta Pero veo que cuando me doy la vuelta, se me ponen a animar a los chancletas Nos dijeron que la murga y ligoteo, y enseguida se apuntaron dos es feo Para el polvo dicen que si gano un premio, esta noche hay dinero de por medio Y metemos en la percusión, quien nos aprenda la canción Mejor que ando tocando palma Que pusimos como director, a que al primero que pasó, no le hace caso ni en su casa Hoy solamente quiero ganar, les cuento lo que hay que hacer, y aquí ganamos por la cara Una vez la murga formada, lo más importante son las letras Es de más tocar, música ideal y marcar tu propio estilo Y eso se consigue con un equipo de letras Lo primero que tengo que hacer Una letra que te llega a sorprender Escribirá, pero sin pagar Ah, eso hace una murga De verdad, de verdad Al que escribir este año se plantea a la murga esa misma duda Que no hay trabajo político, vamos, que no hay dinero, que faltan ayudas Y cómete la cabeza, ah, para escribir cuatro letras De corrupción y va a cantarle, que va a ser así de razón Que vaciaron esa lucha, que había para la pensión Una burga de Tenerife, aquí me la quise traer Pero los miedos ya venían, amame rumbo, me enteré De la violencia, del atentado en Cataluña, del machismo Que se ven suya y aconseja que es un salido Del estatuto catalán, las microalgas y la mierda Que nos pintan de marro toda la costa De Jena Palma, ese equipo de primera De otro juego que media isla se lleva O de Morales y el Cabildo, cualquier tema da lo mismo Y si no sea que cantarle, Beto Pito La estrategia es clave de un conjunto Y hablar sobre la temática en el carnaval Da mucho punto Seguro que ganarás algún que otro amigo Que pueda darte algunos puntillos extras Si este año el carnaval va de la magia Un truquito que tenemos que hacer Como hacer que la murga se haga pequeña así Yo lo hago si usted se empeña Y sin pelos en la lengua Murga pequeña vas a ver Recordar la murga de los más pequeños Y que canten y que vuelvan otra vez Sin floritos, felices y viniertos Mil engañositos quiero El truco que prefiero Que quiere todo burguero Ven a su purga y partir El secreto de todos los grandes magos Es que miren para un lado Mientras por el otro El truco te hago Robar pensiones Con distracciones Yo robo y fui de mo Es malo No roban Y engañan Al pueblo En la cara Los magos Que mandan Son Los políticos de España Papá 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 Neymar al París San Germen Coutinho al Barça Araujo al Chester La bebé La flurga es igual Ahora vamos a brillar A un solista y a un director Que dé el toque de calidad Y haga que suene la burga Como una coral Empieza a sonar, ya ve Se oye los tenores al cantar Los magos la productividad Barito no la intensidad ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Un saludo Chuputar Pulguero De fuera Con voz de tremenda Chuputar Estrella Y si no hay un premio Para comprarse De nuevo se va Chuputar Pulguero De fuera, cambia de cajeta, y viene con fuerza, y si se me alcanza, de nuevo se marcha, adiós amistad. Gracias a Navarro, así fue como se convirtió, en un juego de interés, y burguero profesional, aquí nada importará, quiero premiar. Una vez que estás en premio, hay que ir a por todas, de cualquier forma, cualquier recurso es bueno, aquí vale todo por ganar. Ahora hemos premiado, solo queremos ganar, de cualquier forma. Saco, a mil parodiantes, para, mil letras tapar, cuantos son malas. Tengo, tengo, un millón de carteles, para, para, dar el toque visual, si la letra es mala. Hago, hago, mucha torografía, me muevo, de allá para acá. Saco, saco, también a otra queen, también a una queen, con balsa, con balsa, patucadas también, pero falta. Hago, hago, un pedazo de atrezo, traigo, 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 a una solista genial, pero falta. Hago, 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 lo que haga falta, para el concurso, poder ganar, y la forma, da igual, da igual. Ganar, 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 ganar se ha convertido en la obsesión de mucha pulga. Y hasta algunos carrizaleros olvidaron cuál es el verdadero significado de una pulga, que es... La, 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 la Aquella acampada de Tazarte fue genial, el Fuente Ventura en la piscina al cantar, la actuación de Arugas que llovió, ese es el placer del carnaval. ¡Ah! No permitas que te cambie un premio, no mires con superioridad, saca pecho por el carnaval, ¡ah! Pero nunca, nunca por ganar, que solamente el carnaval es la alegría, la religión que cada murga aquí predica, la novia que siempre me vuelve a enamorar, ¡ah! Solo debemos aprovechar la media hora en el Santa Catalina, pa' criticar y hacer reír montando rimas, y regalarle lo ensayado al carnaval, ¡y tiene que acabar! ¡Y tiene que acabar el carnaval! Bueno, muchas gracias. Esto que acaban de ver no sería posible si no contáramos con el apoyo de gente que le voy a intentar acordarme de todo, si se me queda alguno atrás le pido disculpas, por ejemplo, tengo a Mitchell que se ha prestado, está con nosotros y lo queremos como él nos quiere a nosotros. Recuerdo a Víctor Batista, no sé si está por ahí, Víctor, 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 vale, Víctor, que es el armonizador que nos hace los arreglos, te queremos muchísimo, Maite Robaina, también sé que está por aquí, nos echó una manita a saber cómo se respira, aunque no lo hemos llevado a cabo, pero bueno, algo hizo, algo hizo. Laura Santana, Carlos, los chicos que vienen con las parodias, recuerdo de las maquilladoras, Juani, Galindo, Cintia, un montón de gente, Lolo, Juan el Tuno, a todos. A todos ellos, de verdad, hay una chica romina de aprendiz que nos echó una manita con el lenguaje de signo, también le queremos mandar un saludo y mucha más gente que sin ellos no sería posible esto que hemos visto aquí. Santi, Santi, con más puma, Angelito, hay un montón de gente que nos ayuda, la verdad. Y nada, ¿algo les iba a decir? Bueno, pues nada, lo did you. Esto, gracias, René. Pues nada, Osinori también, que está por ahí de arriba, también, que nos echó una manita. Y después hay dos personas que queremos acordarnos de ellos, especialmente, Itzia, es su cumpleaños, me gustaría que entre todos le cantáramos... ¿Está por ahí, Itzia? ¿Dónde? ¿Dónde? Es el cumpleaños de ella, me gustaría que entre todos le cantáramos el cumpleaños de Feliz, ¿podría ser? Vamos allá, cumpleaños... ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Y mañana es el cumpleaños de la niña de aquel señor que está allí, de Ale, también, muchas felicidades para ella. Hay una persona, que no quiero marcharme sin nombrarla... El día del Geiji, Herrero, aquí está. Felicidades, Chanito, felicidades. Hay una persona que sí, quiero pararme solo 30 segundos para dedicarle a esta situación, porque está haciendo un esfuerzo aquí tremendo, lo queremos muchísimo, que viene de ingenio, lo queremos muchísimo, y está haciendo un esfuerzo enorme, y sabemos que te están viendo desde arriba, Pachi. ¡Pachi! 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 Nada, ya terminamos, con esto vamos a salir al carnaval, espero que les haya gustado, y me gustaría que subieran los niños, que en verdad, legañosos, quien quiera sumarse aquí al... por eso yo siempre, a la despedida, está invitado a subir, esperamos un poquito, y ya terminamos. Parapapapá, 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 parapapapá. Yo, después de tanto andar y buscar, que alguna burga me hiciera soñar, muchos caminos, he recorrido sin parar, pero al final encontré un lugar, donde la gente disfruta sin más, y se revive por los amigos de verdad. Por eso yo siempre seré legañoso, y aunque no me peguen, yo estaré orgulloso, me pinto la cara como mi payaso, que llevo aquí adentro, en mi corazón. Se me había olvidado, se me había olvidado, Pimpina, por favor, Pimpina. Angelín, Angelín, ¿dónde está Angelín? Te queremos también, eh. En mi corazón, siempre seré legañoso, legañoso en Canadá, legañoso en Canadá. ¡Gracias!